muy buenas tardes mis amigos les saluda con gusto su servidor y amigo félix mesa armendariz pues bien mis amigos pues hoy nos tocó recorrer una de las colonias en un tiempo controversial en la colonia melchoro campo sí señor venimos aquí circulando por la calle general monterde en la meritita melchor vamos a cruzar la luis g urbina por la general monterde una colonia que pues no es de las más viejas pero si ya tiene sus añitos esta colonia por ahí de los años 60 finales de los 60 70 pues era de las colonias más retiradas del centro ciudad juárez llegaba incluso platican personas que por aquí vivieron hasta por aquí en la plutarco elías calles llegaba la la melchoro campo hasta la adolfo lópez mateos perdón así es de que pues ya sabrán de lo que estamos platicando mis amigos en la colonia melchoro campo una colonia pues también cubierta de árboles sus construcciones pues todavía tocó que fueran de adobe vamos a cruzar la rubén posada pompa una de sus principales calles que atraviesan la colonia la posada pompa pues se ve limpia la colonia se ve limpia algunos carros por ahí abandonadillos y aunque adiós un tiempo fue controversial esta colonia pues fue en el tiempo de las gangas de las clicas de las pandillas cuando se peleaban barrio contra barrio desde la hidalgo venían hasta acá o iban de aquí a la hidalgo al barrial vamos cruzando la pedro anaya muchos arbolitos muy verde aquí esta colonia la melchor o campos señor quien no escuchó nombrar la melchor aquí en ciudad juárez vamos a cruzar la calle simona barba la simona barba de la melchor o campo en aquellos años pues no se veían estos embotellamientos de vehículos según cuenta una de las personas que me dieron razón de esta colonia no era tan tan tupido el flujo vehicular no se veían tantos vehículos estacionados a las orillas de las de las banquetas comenta esta persona que vivía por aquí en la rubén posada pompa y y este perdón de rubén posada pompa y adolfo lópez mateos comenta que para estar por aquí llegan los los algodonales los algodonales las tiendas quedaban retiraditas dice que aún utilizaban el petróleo como combustible para la estufa y para el aparato para la luz aún no tenían luz por ahí en los a finales de los sesentas principios de los setentas aún no tenían el suministro eléctrico aquí en la melchor o campo dice que pues era una vida campirana era de las colonias más alejadas de ciudad juárez del centro de ciudad juárez pues si una colonia de renombre aquí en ciudad juárez mis amigos la melchor o campo venimos circulando por la planta y ala con el sol de frente y señor peligrando hay de que se nos proteja el aparatito vamos a arriesgarnos una colonia que que tuvo su auge por ahí en los en los años sesenta setenta cuando las peleas hay de entre barrios en la melchor la melchor contra la hidalgo y viceversa o el barrial y todo eso nombre esta colonia era de las últimas acá llegando a a la a la lópez mateos dicen que la plutarco elías calles apenas estaba en obra apenas estaba en construcción por ahí en los años sesentas finales de los sesentas principios de los setentas hay según pláticas de los que vivieron por aquí unas unos amigos que vivieron aquí muchos árboles muchos árboles en esta colonia muy tranquila nada que ver con lo que fue en aquellos años dicen que estaba peligrosísimo peligrosísimo entrar a esta colonia venimos a tomar la montemayor vamos a tomar la montemayor un poquito para integrarnos a la elegido sí señor aquí en la melchor o campo de ciudad juárez chihuahua una controversial colonia aquí estamos vamos a incorporarnos otra vez a la montemayor aquí por donde están esos que no deben de faltar en su camino los del río donde están los oasis de las espumosas en estos tiempos que siempre los anda buscando aquellos que les gusta echarse una una espumosa bien fría sí señor venimos por la montemayor venimos por la montemayor vamos a integrarnos a la calle elegido miren aquí están estos altos muy retirados de las calles que es eso mira aquí está uno aquí está el otro hay que tener cuidado porque si se nos pasan a veces los los altos mis amigos pues quiero ofrecerles una disculpa por ahí he tenido algunas este aclaraciones o reclamos o como le puedo decir que me dicen que me pasé un alto pues si es cierto mil disculpas mis amigos lo bueno es que ha sido en en partes donde no hay mucho tráfico eso es lo bueno aunque no debe ser tampoco verdad pero pues bueno mil disculpas mis amigos por pasarme los altos pues si mis amigos la mayoría de mis recorridos son improvisados la mayoría de los vídeos no están editados se van así como como se graban pues para que no pierdan la esencia lo natural de un vídeo en vivo vamos cruzando la juan de la barrera venimos circulando por la calle elegido de la melchoro campo sí señor vamos a cruzar la fernando montes de boca aquí en esta melchoro campo hay una parte donde se convierte en los nogales y ahorita si veo en las placas de nomenclatura donde ya brinquemos a los nogales ahí les diré seguimos en melchoro campo muy limpia la colonia muy limpia muchas sombras y señor antojable estar debajo de esa sombra con las temperaturas que estamos manejando en estos momentos en ciudades juárez de 41 41 grados centígrados aquí en nuestra frontera cuando son las 5 de la tarde con 50 minutos sí señor ahí tenemos las suites fontana apartamentos amueblados aquí en la calle elegido de la colonia melchoro campo ya pues viejísimas también estos departamentos suites montana vamos a cruzar la camino a escobedo seguimos seguimos mis amigos por la melchoro campo y no más bonitas calle citas privada del río volga ya es los nogales aquí esta parte citas de los nogales ya hicimos un altito nos llegamos a pasar un alto aquí valga medio párele de contar calles en los ojos y porque el parquecito infantil miren ahí están los racer vamos a cruzar otra de las calles citas en la planta y ala vamos a descansar un ratito en esta sombrita nuestro teléfono pues otra de las arterias principales que atraviesan aquí la la colonia melchoro campo pues es la francisco zarco que estamos entroncando en estos momentos encarando el sol de frente por aquí arriesgando el aparatín vamos por ahí a darle un descansito en una sombrita pero vean todas las calles que hemos recorrido pues bastantes arbolitos bastantes arbolitos aquí en en la melchoro campo sí señor muy tranquila esta colonia hoy en día a pesar de la fama que tuvo de aguerrida por aquí con los compillas del barrial de la partido romero de la ex hipódromo por aquí vamos a aprovechar esta sombrita para mitigar un poquito el calorcito del teléfono pues sí señor la francisco zarco de la melchoro campo temperatura de 42 grados estamos asándonos mis amigos cruzando la juana escutia estamos asándonos aquí en ciudad juárez bueno aquí tomamos la montemayor hacia el norte y pues esto es todo mis amigos hemos recorrido pues algo de la melchoro campo de la famosísima y controversial colonia de ciudad juárez la melchoro campo más conocida como la melchor agradezco mis amigos que se sigan suscribiendo que vean mis vídeos hasta el final hasta la próxima mis amigos si dios no dispone otra cosa las observaciones gracias gracias acampweh Gracias.